Oh, estamos bebiendo y fumando y es solo el intro de la canción Oh, ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Oh, ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Diante, mala mía que lo trago a mí me cambien, te dije Valeria y era la de antes Será el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar Eh, eh, ma, eh, diez chotes, tequila a los lobos, estoy lejos como un robo Mezclando bebida con todo, estoy calmojito lo entro Diante, mala mía que lo trago a mí me cambien, te dije Valeria y era la de antes Será el trago bueno aquel de mezcal que me dieron en el bar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar, si te puedo besar Ya se me cayó la copa